Hola, muy buenas ganes y ganas, bienvenidos a un nuevo vídeo que aquí me apetecía grabarlo y bueno, he visto este juego que se llama PES Boxing Turbo un juego que trata sobre pegar leches o sea, como si fueras un joyo boxeador el puto Mohamed Ali que reparte hostias como panes con lo cual, os lo voy a enseñar y a ver si me revienta o no lo probé una vez, he de decir así que seguramente saldrá que he avanzado una casilla en lo del torneo este raro que había así que nada, vamos a darle a Fight para luchar contra este feo bicho que aparte de la riba que eres tú es también feo de cojones pero bueno, vamos a darle a Fight de Dejoff y Bush League o sea, yo he luchado contra el cerdo ese que le reventé la cara, le dejé la nariz como un cerdito y bueno, realmente me importa hacer una caca, ¿no? así que, nada, son chorradas de las que dicen ahí venga, que te voy a partir las piernas que no sé qué, no sé cuánto y poco más, ¿no? así que me da igual bueno, vamos a ver si consigo reventarle la cara a las gafotas toma, torta oh, me ha pegado toma, toma, te pego te pego no, y falla y falla y yo fallo también yo hago slowing down oh, mierda toma, toma toma toma, en toda la cara izquierda, izquierda, derecha a ver, a ver oh, me me uy, uy, uy uy, uy, uy que me está dando pa'l pelo, eh la puta bicha esa toma no, no la verdad es que oh, oh toma, te estoy cruzando toma, te estoy cruzando oh, no me está dando todo a mí Dios Dios me ha reventado la puta cara bueno, pero pero no entiendo esto no entiendo este juego si yo estoy dándole a tope ay, ay, ay vale, vale estoy fallendo como, como te como te paras vale vale yo toma es que hay una cosa que no entiendo en este juego y es lo siguiente como es posible que me haya reventado la cabeza antes y uy, uy, uy y que no he conseguido yo tumbarlo y este venga, hombre venga, hombre que falsedad, ¿no? toma, toma y pa' tu casa toma, toma, toma toma, toma, toma toma, carateca brutal turbo pero es que digo, combo que diga pero es que me pega dos cates y me revienta la bicha esta y se rey de mí toma no te rey de mí toma 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 la verdad ay, ay, ay sinceramente mira, la he perdido la oportunidad de darle duro darle duro toma toma parece así que ya encontró cómo hacerlo cómo ganarle que es cada vez un golpe cada vez un golpe y lo tumbas ya está ya está se va a morir toma toma, coño muerte de una puta vez ahí está y estos juegos han sido al rato te revientan te pegan palos te pegan palos te pegan palos y bueno la verdad es que es muy simple hay que ser también manco para no ganar en mi caso ser yo para que le peten el culo como me han hecho antes y a ver y a ver y ahora y ahora vale he perdido la posibilidad de reventarle con mi super ataque de bichas feo de mosquitas muertas lo que sea eso pero bueno no pasa nada toma toma oh mierda me ha pegado toma que no te rías de mi que no te rías de mi primo primo toma toma fincho feo fincho feo tu puta cara tu puta cara toma Ay, mierda, me revienta Me llama cariñita ciega Bueno, mi personaje está un poco Cansado, ¿no? Oh, Dios Oh, Dios Toma Te reviento la cara, primo Toma A ver, este ya está medio muerto Y es eso, el juego es muy simple Es muy simple Y es de Todo el rato pegar pa' dos Si se me lo ha dejado, la cara ha hecho un puto cormo Diciendo Yo debería pagarte por lecciones privadas Este diciembre Yo sé que lo deberías hacer El chico En efecto Vale, que no sé qué coño ha dicho Sinceramente Tottengri puta idea Yo win Y me han dado punticos Me han dado punticos Me han dado punticos Pero bueno New tutorial Unlocked Con turn Me da igual Sinceramente O sea Ok Pues nada Gente Esto ha sido el video Muy corto Para enseñaros Este juego Best boss in Sturbo Un juego de peleas De boxeo Algo simple Pero que Creo que entretendrá A la gente un ratillo Y bueno El próximo rival Sería Steve Un calavero Que te toca las pelotas Pero con sus huesos No con los puños Que hijo de puta Será el cabrón este Tío Me recuerda a Calavera De De Billy Mandy Puto Puto Que eres un puto Bueno gente Eso es lo que he dicho Espero que os haya gustado Soy Zenix Si podéis dar like Comentar Suscribiros Nos vemos En próximos videos Y en próximos videos Ya se será Larry ¿Vale? Será Larry 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 El warring Adiós